hola bienvenidos a mi canal lady phoenix con ustedes pues ahora les voy a compartir algunas ideas del otoño y de halloween que pueden utilizar en sus mesas para este table scape les voy a enseñar dos mesas la primera vez la primera va a ser colores tradicionales y la segunda un poquito más pipiris nice watch de alcurnia y así que vamos a empezar ya han visto esas alabazas antes aquí vamos a empezar con esta mesa tradicional que está súper hermosa con los colores negro y blanco un poquito de dorado y también incorporé esa cajita de madera que me hizo mi hijo en la escuela cuando estaba más pequeño y también mi otro hijo tiene está el hombre este con la guitarrita que ya han visto para obtener este look lo que tienen que hacer es poner pasteleras portabelas y donuts watch y pues siempre pensando en la comida lady phoenix anyway so aquí tenemos esta mesa que es color blanco negro y bastante anaranjadito porque a mis hijos les gusta este color tradicional y a mí me está gustando también este look lo hice con esta charolita blingy tengo una botellita ahí de plástico que tiene lucecitas la agarre la 99 y todas estas calabazas ya las han visto la de en medio es de la home goods la negra grande y tengo calabazas de adeveras también las anaranjaditas la que está arriba de la portabela y esta que está en medio y también las de abajo son las negras son de target y la 99 y pues los donuts de crispy cream esta fue la mesa anaranjada la look número 1 y ahora estamos en el look número 2 que es la de alcurnia what be it is nice que está muy elegante muy bonito estoy usando estos cargadores de platos que ya han visto de la home goods si les gusta pues comprenselos porque están hermosos también estos platos negros son de mi boda nos los regalaron y pues son de la marca mi casa me parece mi casa su casa what y me gustan porque están súper cute y fíjense que estos cargadores ya no los he visto este año así que si les gusta comprenselo cuando los vean porque no los he vuelto a ver solamente las charolitas pero están hermosos y como ven aquí lo que cambié le dije yo quería tener este look de blanco y negro muy bonito muy elegante y puse las calabacitas arriba y miren nada más el cargador precioso que está como les digo no los he vuelto a ver así que si les gustan estos cargadores que son muy populares en mi canal les gusta a todos cuando los vean en la home goods cómprenlos se me hace que también los he visto en la tj max ahí agarre uno de ellos me parece pero ya hace bastante así que no sé pero este look está muy bonito me gustan las calabacitas esta blanca y negra me parece que fue de la target este vídeo ya es un trope del año pasado porque no alcancé a enseñárselos y espero que les gusten las ideas todavía aplican y me dicen aquí abajo cuál les gustó más el primero look o este look más blingy más con las calabazas esta de cinderella muy preciosa todas estas calabazas blancas son de la home goods ya las han visto que compré el año pasado y pues esta ya la tenía también súper cute y está con las perlitas está divina también esa preciosidad la compré también en la home goods y está arriba de la charolita eso que le llaman la susana huevona what la lazy susan que se le llama y lo también dejé la botellita esa que me parece que fue de la 99 o del dollar tree y lo que hice es cambiar quitar todas las calabazas anaranjadas y poner estas blancas doradas digo blanco con plateada y puse el monito lo dejé todavía aquí como ven y pues le agregué este pajarito blanco así que quise hacer este look blanco y negro que siempre he querido hacer que me gustó muchísimo y lo que hice también ven esas portabelas pequeñas esas las agarré me parece que de la 99 y son así como de terciopelo se sienten y pues quité las otras blancas que tenía que son para los cupcakes y es lo que quise agregarle más negro con blanco y plateado como esta calabacita que parece de terciopelo de la home goods muy bonita y es única me gustó porque se ve diferente a todas las demás que tengo y pues es un look que yo quería así glamuroso y se ve muy elegante muy pipiris nice como se dice no what y pues miren qué bonita está mi calabaza de cinderella fíjense que todas estas calabazas me costaron como 20 dólares por ahí no más de 20 dólares y todas las blancas fueron de home goods a veces tienen que invertir un poquito en lo que les gusta porque así les dura les duran años lo que sí es que tienen que ponerlas bien acomodadas porque si no se tienden a quebrar porque están bien frágiles pero están están bien hechas así que yo las he visto más caras en otro lado así que si les gusta una calabaza de esas inviertan de a poquito en una y se van acumulando y así las tienen para cada año para cada cada vez que venga el otoño halloween lo que sea y esta botellita está súper cute también así que pues espero que les haya gustado díganme que les gustó la primera o la segunda y la charolita de en medio fue de la raza ya la han visto también va en bastantes vídeos ya decorados la que siempre utilizo en mis mesas o en mi área del bar pero si yo quería algo glamuroso y con más de clase que se verá más bonito súper cute súper pipiris nice what ahora les quiero enseñar dos vignettes es el look número uno es este y esta es la área o vignette decorativa número dos así que díganme cuál les gustó primero o el segundo y también de las mesas la primera tradicional o la segunda pipiris nice what si es por ver quédense pendiente para que vean mis calabazas de la z gallery a continuar en otro vídeo y